Estamos en la zona de Villa Elisa, no podemos escaparnos a esta noticia que tiene que ver con la saturación, no solamente de los públicos, también incluso en los privados. Y en esta temporada de cambios bruscos de temperatura, las afecciones respiratorias, Leila. Exactamente, y llegamos hasta el hospital de Villa Elisa, Carlos, es donde vemos ya desde, te cuento desde hace rato, desde horas de la tarde que estamos nosotros ubicados por este punto. Y la cantidad de gente es incesante, sale un grupo de gente, llega otro y de hecho, hay quienes denuncian de que ya la espera se hace bastante larga. Me voy a colocar yo el tapabocas por una cuestión de seguridad también. El cuidado del equipo también. Bueno, de esta manera, sí, y de esta manera ir escuchando también un poco el relato de aquí de algunos padres, zona de pediatría específicamente, urgencias. Y conversaba ya hace rato, Carlos, con algunas personas y me decían que desde la una de la tarde incluso estaban esperando y hasta ahora no estaban siendo atendidas. Tenemos un video que fue facilitado justamente por una mamá que también vino con su hijo a consultar por fiebre y otros síntomas. Y en vista que la espera ya se estaba haciendo bastante larga, ella se puso a recorrer, Carlos, y se encontró con que varias salas de consultorio estaban vacías, pese a la cantidad de gente que está aguardando afuera como ustedes están viendo. Vamos a ver un poco el video. ¡Gracias! Bueno, ahí veíamos parte de lo que es el recorrido aquí dentro del área de urgencias pediátricas. Y así como está esta zona de urgencias pediátricas, es prácticamente la misma situación, Carlos, la que se da en la zona de urgencia de adultos. Yo sí me refiero a la cantidad de gente esperando ser atendida. Señor, ¿cómo le va? Acá con la señora me voy a acercar un poco porque acá a la señora le veo, de hecho, que desde hace rato está sentada esperando. ¿Qué tal, señora? No sé si ya le llamaron todavía, ¿no? No, todavía no le llamó. Hace rato, desde las 5 estamos acá. ¿A quién la trajiste? A mi hijo. Tengo que mandar. Tiene que revisar sus resultados. Todavía no me ha atendido. Estamos esperando. ¿Qué tal están con la atención, con la cantidad de médicos? ¿Qué les dicen? ¿Le dan alguna respuesta por la espera también? Porque ahora ya son. Sí. Hay dos, dos doctores. Están atendiendo más rápido ahora. Por suerte. Ojalá que nos alcance seguido. ¿Cómo es el proceso? ¿Vienen? ¿Le fichan? ¿Después le tienen que llamar otra vez? Sí. Exacto. Ahí es la señora. ¿También esperando hace rato? Sí, hace rato ya. ¿Qué hora más? Y desde las 6 y media de la tarde, más o menos. Sí. ¿Un tema respiratorio? Mi nena sí. Mi sobrinita viene por otra cosa. Gracias. Dale. Bueno, ahí ya pueden tener ustedes una idea, Carlos, de la situación que se está viviendo. Y no solamente aquí en el hospital de Villa Elisa, sino en prácticamente la mayoría de los centros asistenciales de nuestro país. Sobre todo en esta temporada bastante complicada, donde los síntomas y los cuadros respiratorios van en aumento. Totalmente. Hospitales públicos, incluso también en los consultorios de IPS. La cantidad excesiva de pacientes en una temporada complicada y la poca cantidad en contrapartida de médicos, que también complica. Uno, dos, tres, para un cúmulo de pacientes a veces se torna bastante difícil y es el momento en el que hay que, evidentemente, un proceso interno, reforzar las guardias para atender a tanta cantidad de pacientes y que la demora no sea finalmente un calvario para adultos mayores y para los más pequeñitos siendo sometidos a un estrés de esta naturaleza. Gracias por este contacto, Leila.